¡Suscríbete al canal! Claro que sí, nos vamos entonces al resumen de este juego en donde finalmente el equipo de los naranjeros se alzan con la victoria cuando precisamente el equipo de Águilas de Mexicali con su ofensiva pues conectó imparables precisamente ante el picheo de Urquídez pero también Hermosillo respondería de esta manera con un tremendo roletazo hacia la pradera derecha, el error de Cristian Presichi pues bueno esto pues fue uno de los factores determinantes para que de esta manera el equipo de Hermosillo anotara la primera carrera en la quinta entrada. Y ahí está otra de las pifias de las que les hemos hablado que han sido costosas, Robertson le hace un extraño y anotaba el equipo de los naranjeros. Y fue un recibo de tres carreras precisamente en esta sexta entrada porque también hubo un mal tiro del tercer avance para que vinieran entonces a anotar ni más ni menos que Navarro, así también lo hizo Jesse Gutiérrez y Yonieski Sánchez con tres anotaciones en el sexto rollo. Mientras que Mexicali trataba de hacer lo suyo, Kevin Kuzmanov sacaba este batazo a lo profundo de izquierdo central trayendo dos carreras para el equipo de los Águilas, eso en la sexta entrada anotaba Ramón Ríos y Luis Mauricio Suárez en este doblete productor de Kuzmanov. Y el equipo de Hermosillo también haciendo lo propio y esto precisamente con unos errores defensivos por parte de los jardineros del equipo de los Águilas de Mexicali. Finalmente la carrera número tres del equipo de Mexicali correría en la sexta entrada con la anotación de Gil Velázquez. Sí, el parte de Aguas es a sexta entrada, así que les agradecemos su atención, les esperamos el día de mañana, 7.30, tiempo de Baja California, segundo juego de la serie. Alfonso López Tradiña y quien les habló, Héctor González, agradeciéndoles su atención. Mañana será otro día, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!